Duro es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón Alope fuerte Déjalo salir No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Y aprendas a volar No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces este mundo No pide perdón Gritan que te duela Lloras y hace falta Limpias las heridas Que cura el amor Y cuando el corazón Lloras y hace falta Y no pierdas la fe Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Y aprendas a volar Que no apurece el camino Que no apurece el camino Al fin todo llegará Cada luz, cada mañana Todo espera en su lugar Puedes creer Puedes soñar Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar ¡Gradita! Puedes soñar